Hola a todos, bienvenidos al Elojel, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Mañana empieza la temporada 2015 y quiero darle un poquito caña al canal ya en cuando tenga el ordenador nuevo. Y por eso os voy a presentar las series que van a ver en el canal. Es evidente que podrá haber más durante toda la temporada, podrá haber cambios... Evidentemente que los va a haber porque el canal va a estar en activo todo el rato. Pero bueno, os voy a presentar las series que van a ver durante toda esta season en el canal, las que tengo preparadas. Y bueno, vosotros también podéis proponer más en la caja de los comentarios, como es evidente. Primero os voy a mostrar las series que ya tengo más o menos planeadas, que serían las que ya conocéis. Las guías de campeones en dos minutos, que os gustan bastante. Que son guías cortas de dos minutos, en las que explico un poquito la build por encima, los counters, etc. Luego tenemos la de cazadores de mitos, que ayer subí el primer episodio y tuvo una acogida bestial. Muchísimos de vosotros comentasteis, os gustó mucho. Y mi idea es subir un episodio cada semana con vuestros mitos. Luego tenéis la serie de Katarina, Only Katarina, Reset Senpai, en la que, bueno, juego a Katarina, que es mi main. Y os intento explicar cositas del campeón. Estoy planeando subir en ranked. Es decir, crearme una cuenta y solo subir Katarina, a ver hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, si os gusta la idea, pues ya me lo podéis hacer saber aquí en los comentarios. Pero aún está ahí la cosa. Luego tenéis la serie de Break de Meta, o trolleando al meta, rompiendo el meta. Que va a ser, pues, campeones extraños, como Nasus, Full AP Mid, cosas así. Que bueno, puede estar gracioso. También tendréis una parte seria en el canal, en la que voy a explicaros campeones de medio. Voy a centrarme básicamente en campeones de medio, pero a lo mejor os traigo algún live fuera de esa posición. Así que voy a tratar esa serie, pues, jugando un poquito más en serio, explicándoos un poquito las mecánicas del campeón. Creo que os puede gustar. Y bueno, finalmente tenemos la de Top Tears, que cada parche voy a analizar los campeones que más fuertes están en solo Q. Para que vosotros los podáis utilizar y, bueno, a subir de división con ellos. Y ahora que empiezan las Rankers, tengo ya también pensadas dos nuevas series. Cómo salir del Elohiel, en el cual voy a pillarme una Smurf desde bronce. Y voy a intentar salir del Elohiel hasta oro para enseñaros a vosotros cómo hacerlo. Daros un poquito de consejillos con campeones que sean relativamente fáciles de utilizar. Para que todos podáis aconseguir al final de temporada esa skin victoriosa que tanto os gusta. Y finalmente vais a tener el Road to Diamond esta temporada pasada. Acabado en Platino y, pues, como objetivo me he marcado llegar a Diamante. Ya sea con cualquier tipo de campeones, cualquier posición vais a tener partidas de Rankers que sé que os gustan bastante. Y vamos a darle caña al canal. Espero que crezcamos, que seamos muchísimos más. Porque también tengo pensado jugar con suscriptores, hacer directos, sorteos, etc, etc. Pero bueno, eso cuando el canal vaya creciendo. Espero que sigáis apoyando los vídeos como estáis haciendo hasta ahora. Y bueno, nada más, agradeceros todo lo que este mes que llevamos del LOL. Y nada, GG, nos vemos.